Amigos, ¿cómo están? 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 Carlos Alberto Patiño menciona. Quiero decir que este instituto a lo largo de su historia ha ayudado a la universidad a marcar el ritmo de la política de investigación en nuestra universidad y el cual en los últimos años ha crecido vigorosamente. Y mucho de ello se debe de inicio a este instituto. Hay mucho que presumir, además de 42 años. El programa de maestría en que muchos de ustedes están, jóvenes, de los ahora presentes, es el primer programa de maestría experimental en México. Y sirvió como modelo para todo lo que ahora es los programas de maestría experimental que existen en nuestro país. En representación de la rectoría, el doctor Alejo Maldonado nos comparte. Como el primer instituto de esta universidad, obviamente que fue abriendo camino y fue abriendo brechas para que se fueran creando otros y fueran apoyando con su granito de arena al desarrollo de Michoacán. En esta ceremonia hicieron énfasis en interesar a los alumnos en oportunidades de estudios de movilidad en el extranjero, como Alemania, España, Italia, entre otros, en donde ya los nicolaitas han dejado alto el nombre de nuestra universidad. Hace un par de meses le hablábamos de la cita que se tuvo en la Ciudad de México con las autoridades de Conaculta, con el presidente de Conaculta, Rafael Tobari de Teresa, y desde luego el rector Nicolaita, Gerardo Tinoco. Esto con la finalidad de firmar el convenio entre Fonoteca Nacional y la Universidad Michoacana para poner en redes, en la red de fonotecas virtuales, la primer fonoteca en Morelia. Desde luego es para la Universidad Michoacana y ahora sí se inauguró de manera formal. Está inaugurada la fonoteca en Morelia, la sede, el Centro Cultural Universitario. Agradecerles nuevamente la presencia a todos. Sabemos que este espacio, que aunque modesto, es en realidad, sí es en realidad una extensión de la maravillosa fonoteca nacional que me tuve la oportunidad de visitar hace unos días y que ya tenía ganas de quedarme. Oír desde lo que vamos a presentar o presenciar aquí en un momento, los sonidos de Michoacán, hasta las colecciones completísimas de música clásica, discursos relevantes en la vida de México y toda una gama de experiencias que esperemos que muy pronto todos ustedes tengan la oportunidad de disfrutar. Hoy, como parte del Programa Especial de Acción Cultural Michoacán 2014 que el Gobierno Federal ha implementado para esta entidad, una de las puestas al vasto universo sonoro nacional de México, se abre al inaugurar esta fonoteca virtual en una de las ciudades más bellas de México, cuna ideológica de la independencia y centro de una fructífera vida estudiantil. Y es un motivo más de alegría que sea aquí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, precisamente en su centro cultural donde resida. Quienes la visiten podrán descubrir a través de sus oídos la inmensa riqueza sonora de México, pero también comenzarán a crear, así lo deseamos, una comunidad surgida, singular, unida por el sonido y por las cotidianas visitas a este espacio, que hemos intentado alejar de la solemnidad para hacerlo más cálido. Junto al mobiliario nos hemos ocupado de crear un ámbito sonoro inspirado en la gran riqueza sonora del Estado. Los servicios que están muy trabajados, ya muy desarrollados, donde se conserva todo el patrimonio sonoro de México y lo convierte en uno de los bienes fundamentales de nuestro patrimonio inmaterial, sea distribuido y sea utilizado, analizado, investigado en toda la República. Ese es el propósito de la fonoteca virtual, que no sus servicios solamente se concentren en la Ciudad de México, sino que realmente puedan descentralizar su trabajo en toda la República. Difundiendo una de las riquezas más importantes que tiene nuestro país, que es la cultura. Algo que quiero rápidamente resaltar es que en este nuevo programa cultural que ha impulsado el presidente Peña Nieto y que está ejecutando extraordinariamente el licenciado Octavio de Teresa, se ha dado esta conjunción entre tradición y modernidad. Es decir, nos interesa mantener nuestra identidad, nuestras tradiciones, rescatar nuestra música, pero ahora utilizando la tecnología, tener muchas ventajas. El hecho de tener una fonoteca en Morelia implica un plus frente incluso a la fonoteca nacional, porque aquí vamos a tener música local, también música de nuestras tradiciones muy michoacanas, que estamos adicionando a lo que podemos obtener a través de vía internet de la fonoteca. Ahora que termina uno con la vida laboral y se júbila, les voy a decir que podemos estar tres años sin parar, escuchando los acervos de la fonoteca nacional. Ya es una realidad, ya pueden ustedes asistir al Centro Cultural Universitario de la Fonoteca, en Morelia de la Red de Fonotecas Virtuales, está en la Universidad Michoacana, en el Centro Cultural. Desde luego, esto sería imposible sin la participación de Conaculta y de la directora de la Fonoteca Nacional, de la doctora Lidia Camacho Camacho. Un agradecimiento especial. En otras cosas, con la participación de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, se dieron a conocer los avances de proyectos en tema de cambio en biotecnología, biología molecular, ingeniería ambiental y aprovechamiento de recursos naturales. Esto en áreas relacionadas con las ciencias agropecuarias. Les estoy hablando del quinto foro académico de posgrado de ciencias biológicas y agropecuarias. La suma de fuerzas hacia una visión en común genera resultados muy altos. Así lo externó el secretario académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, David Rueda López, al inaugurar el quinto foro académico de posgrado en ciencias biológicas y agropecuarias. Unir fuerzas es realmente importante, no solo en la parte académica, sino en la parte personal y en la parte política. ¿Por qué es importante? Porque solamente uniendo las fuerzas, la suma de fuerzas, el vector resultante, la dirección, la visión, hasta donde vamos a llegar todos, pues va a tener esa parte que todos queremos inculcar. Cuando nos vamos cada quien por su lado, una suma de fuerzas hacia un lado, otra hacia otro, la resultante es muy pequeña. Pero cuando vamos todos unidos hacia una cierta visión, una cierta visión que se tiene en común, la resultante es mucho más alta. Este posgrado es una muestra de esos esfuerzos, este posgrado es una muestra de esas ganas, de estas diferentes dependencias. De hecho, el hecho de que estén aquí los señores directores de casi todas las dependencias que participan en estos posgrados, pues es una gran señal, jóvenes, de que les importa, de que están muy interesados en este evento además y de que quieren que sus alumnos los vean aquí. Rueda López agregó que debemos seguir trabajando unidos para generar la fortaleza que hoy le permite a la Universidad Michoacana impactar de manera importante en los indicadores de calidad de los programas educativos de posgrado que sitúan a la máxima casa de estudios del Estado entre los primeros lugares a nivel nacional e internacional. Por su parte, el Coordinador General del Programa Institucional del Doctorado en Ciencias Biológicas, José López Bucio, resaltó que en este quinto foro contó con la participación de los alumnos de maestría y doctorado quienes presentaron los avances de sus proyectos, así como la presentación de conferencias magistrales, creando de esta manera un espacio para el intercambio en los avances más recientes en cuanto a investigación científica y la transformación tecnológica, en temas como ingeniería ambiental, el aprovechamiento de recursos naturales, biotecnología alimentaria y las ciencias agropecuarias. Por otra parte, en rueda de prensa, los consejeros universitarios dieron a conocer la postura que mantienen en torno a la designación del próximo rector. Estas giran en torno a 10 ejes que pretenden ser tomados en cuenta para que nuestra máxima casa de estudios tenga un mejor desempeño y aprovechamiento. Aquí quiero recordar que el próximo 8 o 9 de enero, a más tardar, estaremos hablando de la ratificación del hoy rector, el doctor Gerardo Tinoco Ruiz, o en su caso, el nuevo rector. El objetivo de la presente convocatoria es dar a conocer los ejes principales que deberían ser atendidos en el periodo próximo de la gestión de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de acuerdo a la perspectiva de los consejeros universitarios y alumnos pensando en el beneficio de la comunidad universitaria. Como ustedes saben, estamos en la víspera de la designación del rector y con el ánimo de aportar ideas para la construcción de un plan de gobierno 2015-2019, hemos tenido a bien hacer un análisis de las necesidades que vimos, las áreas de oportunidad y los retos que afrontamos. Derivado de este ejercicio, presentamos a ustedes las siguientes propuestas. Realizando una buena administración burocrática, se mejorará el rendimiento universitario y se creará un ambiente propicio para escuchar y atender los problemas e inquietudes de la comunidad universitaria. Es la transparencia y rendición de cuentas. Es de suma importancia que nos sumemos a la cultura de la rendición de cuentas. Deberíamos crear los mecanismos de control que den certeza a los movimientos de cada dependencia. Se requiere rediseñar el mecanismo con el que trabaja el Departamento de Asuntos Estudiantiles, así como continuar con los trabajos que fortalezcan los reglamentos internos de las casas de estudiante que permitan dar confianza en sus ejercicios, respetando su autonomía. Se debe concluir el Programa Integral de Seguridad Universitaria, destinando el recurso económico y humano necesario para su ejecución, sin lastimar ni comprometer las finanzas universitarias. Es importante que se promueva la creación de los reglamentos de seguridad que respaldan las acciones que se emprendan en contra de los infractores. La universidad deberá generar los programas que permitan insertar a sus mejores egresados en el campo profesional a través de bolsas de trabajo, ferias de empleo y convenios de colaboración. Dentro del proceso de la formación, se debe promover, facilitar y gestionar los mecanismos que permitan que los estudiantes y profesores realicen estancias académicas y de investigación que promuevan el intercambio de ideas con instituciones nacionales e internacionales. Vamos a una pausa, es muy breve, tenemos más en este Orgullo Nicolaita. Acompáñenos todos los sábados en punto de las 19.30 horas. Orgullo Nicolaita, aquí en la tele de todos. La tele de todos. Momento de nuestro orgullo Nicolaita. En esta sección siempre me da mucho honor y mucho gusto presentar a las personas, a los jóvenes más destacados de la Universidad Michoacana que por alguna cosa siempre se distinguen por sus grandes logros. Este es un hombre originario de Huetamo. Él realizó sus estudios en la unidad del Balsas. Se ha destacado por ser un joven entusiasta, un luchador incansable. Él es Armando Santibáñez Ríos. Quiero que lo conozcan. Mi compañera de información, Yuri Servín, quiere además que sepan la labor que tiene este joven. Quiero decirles que es un joven de los mejores que hemos tenido en la universidad, de los mejores estudiantes, con una actividad también deportiva. Y él es un joven invidente. Mi nombre es Armando Santibáñez Ríos. Soy originario de Huetamo, egresado de educación a distancia de la unidad profesional del Balsas Nodo Huetamo, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Actualmente, trabajo con mi investigación jurídica por promedio, por medio de la cual obtendré mi título profesional de licenciado en Derecho. Con el título, la exclusión de los derechos humanos de las personas con discapacidad en el Estado de Michoacán. Durante el tiempo que estudié mi licenciatura en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, obtuve el galardón de premio al mérito juvenil en el año 2011, cuando me encontraba cursando el segundo año. Posteriormente, un año después, tuve la fortuna de ser juez del mismo evento tan importante. Al término de mis estudios, el doctor Héctor Chávez Gutiérrez, jefe de estudios de posgrado, y el doctor Salvador Jara Guerrero, el rector de nuestra Universidad Michoacana, me dieron la oportunidad de estudiar posteriormente una maestría, la cual me condonaron. De una manera generalizada y breve, mi trabajo trata sobre el apoyo que se le debe brindar a las personas con discapacidad para que venzan todas sus barreras y obstáculos que se les presentan en su vida cotidiana. Debemos tener en cuenta que la familia es la base de la sociedad y una persona con discapacidad puede lograr todos sus objetivos gracias al apoyo incondicional de sus familiares. Esto fue uno de los aspectos que me impulsó a desarrollar mi trabajo. El mensaje que dirijo es de manera general para toda la comunidad estudiantil. Para que no se limiten y logren vencer todos los obstáculos que se les presente durante el difícil camino del estudio. En especial a las personas con discapacidad, para que, a pesar de las limitaciones que a veces creemos tener, logremos romper todas las barreras que nos limitan y alcancemos lo más anhelado, que es una inclusión plena dentro de la sociedad, que es una inclusión plena dentro del entorno social. Mi nombre es Armando Santibáñez Ríos y soy orgullosamente Nicolaita. Vamos a continuar con información de la Universidad Michoacana, antes de esta pausa. Acompáñenos todos los sábados en punto de las 19.30 horas. Orgullo Nicolaita, aquí en La Tele de Todos. La Tele de Todos Ya lo conocieron, extraordinario este joven, este orgullo Nicolaita. Y más Nicolaitas que han sido distinguidos es Rodrigo Monge, el secretario académico de la Facultad de Economía. Recibió de las manos del presidente Enrique Peña Nieto, el galardón de la mejor tesis de investigación del país. Él nos habla de este premio. Vayamos con él. Es un premio que recibí en el Politécnico Nacional, en el Instituto Politécnico Nacional. Se deriva de un concurso que se hace de tesis a nivel posgrado. El premio se llama Premio a la Mejor Tesis de Posgrado 2014. Y consiste en un reconocimiento que se hace a todas las tesis que se presentan en el Instituto Politécnico Nacional durante el año 2013-2014 en todas las áreas. El proceso es cada una de las escuelas o facultades del Poli someten a consideración las tesis que se presentaron y el Colegio de Profesores selecciona la mejor tesis para que entre a un concurso superior. Y en ese concurso ya se selecciona solo una tesis por área de conocimiento. Y en una ceremonia general se entrega el reconocimiento. Lo entregó el director general del Politécnico Nacional, el doctor Enrique Fernández Fasinati. Y fue en un evento, en una ceremonia oficial. Generalmente siempre tienes un asesor interno del Politécnico y te dan la posibilidad de que también puede existir un asesor externo. En este caso el asesor de la Escuela Superior de Comercio y Administración, la ESCA, era el doctor Zacarías Torres Hernández. Y por parte de asesor interno, que le pedí de favor al doctor José César Lenín Navarro Chávez, profesor del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Michoacana, si podía fungir como asesor externo. La tesis se llama Medición de la Eficiencia Bancaria, tanto en las bancas de desarrollo como en las bancas comercial, en el caso específico de México. Lo que hago es tomar en consideración el proceso de internacionalización de la banca, es decir, a partir de que la mayor parte del sistema cae en manos extranjeras, y lo que hago es segmentarlo en función de los bancos comerciales que conocemos, Bancomer, Santander, Banamex, y por otro lado, toda la banca de desarrollo. Tomo Banjercito, Bansefi, y comienzo a aplicar una metodología que consiste en un modelo de entradas y salidas, ver qué es lo que se necesita en una empresa para obtener los óptimos de resultados posibles. En este caso, mido a la banca, considero, por ejemplo, a los trabajadores, cómo captan el ahorro, el número de sucursales, el número de caseros automáticos, etc. y veo cómo con esos recursos pueden generar ciertos productos. En este caso, por ejemplo, los préstamos hipotecarios, los préstamos para automóviles, préstamos personales, préstamos empresariales, y a partir de eso comienzo a medir si efectivamente los bancos mexicanos son eficientes o no. Parte de las hipótesis del trabajo era que se pensaba que los grandes bancos eran los que presentaban la mayor eficiencia, y esa hipótesis no se cumplió. Realmente los que son más eficientes son los bancos chiquitos que comienzan a hacer mucho mejor las cosas, optimizando precisamente sus recursos. Punto final en esta emisión. A nombre de mis compañeros, yo me despido. Tenemos mucho más que ofrecerle para la próxima semana. A nombre de todos ellos, muchas gracias. Soy Areri Sánchez. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!